Yo supongo que sí, pero habéis visto el tráiler, ¿no? De Sparking Zero, ese gameplay que se nos ha mostrado, o sea, yo no sé cómo definir esto, o sea, lo habré puesto en la miniatura, pero esto es pornografía directamente, ¿no? Es increíble, o sea, visualmente es uno de los juegos más espectaculares de cualquier franquicia anime que hayamos visto nunca, y esto es un combate normal, que no hemos visto tampoco nada espectacular, donde nos han enseñado una serie de mecánicas nuevas, normal que la gente tuviese ganas de un Tenkaichi 4, de un Bodokai Tenkaichi 4, ¿no? De una nueva entrega de Dragon Ball, de un juego así, de este tipo, normal, normal, pues... Es que, a ver, ¿qué te voy a decir? Si es que es increíble, es jodidamente... Me ha encantado, tío, me ha encantado, y eso, mira que a mí, no me funéis, no me gustaba tanto, Bodokai Tenkaichi, no me gustaba tanto, no me funéis, no me funéis. ¿No juegas con ello? Pues véndelo en Eneva. Vende todo aquello con lo que ya no juegas, consolas, PCs, componentes, accesorios, y sácate así un dinerillo extra. ¿Por qué en Eneva? Porque lo venderás mucho más rápido y tendrás 5€ extra en tu primera venta. Descárgate ya la nueva app de Eneva en el link de la descripción de este vídeo. Y recuerda, si no juegas con ello, véndelo en Eneva. Muy buenas a todos, sotaneros, bienvenidos aquí a Puerta al Sótano, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, un vídeo en el que quiero hablar un poquito de lo que se mostró ayer de Bodokai Tenkaichi 4, Sparking Zero, ¿no? De esta nueva entrega que después de muchos años resurge, de esta subsaga dentro de lo que son los juegos de Dragon Ball, que yo creo que, si hablamos de juegos de Dragon Ball, juraría, juraría que esto de aquí, los Bodokai Tenkaichi 2 y el 3, concretamente, son los más queridos de toda la historia de Dragon Ball. No digo los únicos, digo los más queridos. Bueno, para mí, yo te diría que Super Butoden 2 y FighterZ, porque FighterZ también tela, que también es muy querido, eso es así. Pero es verdad que estos juegos están, pero empapados de nostalgia, pero empapadísimos de nostalgia. Y es que tuvieron muchísimas virtudes. De hecho, me estuve planteando hacer un retroanálisis hace un par de días, pero es verdad que tenían infinidad de horas de juego. Ya no solo porque, evidentemente, es un juego de lucha multijugador que te va a dar todas las horas que tú quieras, sino porque tenía un modo historia que era brutal, uno de los mejores modos historia que ha tenido nunca Dragon Ball, bajo mi punto de vista, el 2 concretamente, el 3 también, pero el 2 concretamente, y una variedad de personajes que había más de 100. Es que había muchísimos personajes. Y eso era absurdo. Era absurdo y maravilloso las dos cosas. Y es verdad que con esto han pasado muchos años y, oye, pues no lo ha habido. Y la gente lo pedía, lo quería, y, bueno, Bandai Namco ha escuchado y aquí tenemos este Sparking Zero, que, bueno, viene a ser Budokai Tenkaichi 4, ¿no? Y, bueno, yo, y esto quiero dejarlo claro, nunca he sido muy fan de los Budokai Tenkaichi. Es decir, yo estos títulos siempre me han gustado y han estado ahí, ¿vale? Y yo me echaba a mis partidas, no a esta versión concretamente, sino a la de Wii, que la tengo por ahí, o por ahí, no sé por dónde, por ahí. Y nos echábamos muchas partidas y, ok, y todo bien, pero nunca he sido muy fan porque, no sé, me han gustado y tal. Sin más, yo no he tenido esa, no sé cómo decirlo, ese fanatismo absoluto por esta subsaga, ¿no? Por esta serie de juegos, por el 2 y por el 3, como a mucha gente le he pasado. O sea, me lo pasé súper bien y ya está. No hay mucho más que decir. Yo sé que son juegos mega queridos. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque, yo qué sé, no son juegos tan técnicos y no estoy diciendo, no, es que yo soy un súper jugador de juegos. Mentira, o sea, yo los juegos de lucha, Street Fighter, Soul Calibur, bueno, he jugado bastantes, pero que no soy un jugador súper técnico, ni mucho menos, ¿vale? Pero por lo que sea, bueno, nunca vi un juego mega profundo, ni que a mí me diese las infinitas horas de diversión que sí le dio a otros. Entonces, yo este Sparking Zero, ilusión mucha, porque siempre que viene el juego Dragon Ball, y últimamente, oye, las cosas están saliendo muy bien, porque las cosas como son, Fighter Z fue un pedazo de juego garral increíble, y mira que yo al principio tenía mi miedo, tenía mi miedo, pero pedazo de juego garral al que yo le eché casi 100 horas a un juego de lucha, que yo, para que yo le eché 100 horas a un juego de lucha, ya me puede enganchar. Luego tenemos ese Dragon Ball Z Kakarot que hizo CyberConnect2, que a mí me encantó. O sea, que la gente dice, no, es que es demasiado simple, demasiado sencillo. A mí me encantó el poder revivir toda la historia de Dragon Ball, explorar su mundo, con sus misiones secundarias, con su sistema RPG de niveles, etcétera, etcétera. Yo me lo platiné, o sea, a mí me encantó Dragon Ball Z Kakarot, me gustó mucho, mucho. No me parece el mejor juego que ha hecho CyberConnect2, porque ese siempre será Naruto Ultimate Ninja Storm 2, y eso es así, pero me gustó mucho. Entonces, claro, la siguiente gran baza de Dragon Ball en el mundo de los videojuegos, pues ya la estaba esperando con ganas. Y cuando anunciaron Sparking Zero, dije, vale, esto puede molar mucho, porque para empezar, las primeras animaciones, los primeros modelados y demás, todo sabía espectacular. Y ayer, ya por fin tuvimos ese... Perdón, que me ahogo. Ayer, como digo, ya tuvimos ese tráiler, gameplay, más bien. Bueno, tuvimos tráiler y gameplay, tuvimos las dos cosas. Un tráiler donde se nos presentaron a mogollón de personajes, pues prácticamente toda la tropa Ginju está ahí, entre otras cosas. Personajes de Super, como Toppo también aparece. En el tráiler aparecía por ahí Jiren. O sea, aparece todo Cristo ya. Tanto de toda la historia de Dragon Ball como hasta de Super también, cosa que me alegra un montón, porque creo que de aquí pueden salir cosas muy buenas. Y evidentemente, ya lo sabíamos desde el primer tráiler, pues que si Super Saiyan Blue con Goku, con Vegeta, suponemos que también Super Saiyan God estará, es decir, pelo rojo. Y quiero imaginar y suponer, por favor, me tienes que meter Ultra Instinto. Y si puede ser, esto igual es un poco spoiler, deberíais ver Super o leer el manga, el Ultra Ego de Vegeta estaría muy guapo. Y el Ultra Instinto dominado de Goku también. Esto estaría muy guapo. Pero bueno, en fin, dicho esto, estoy seguro de que va a ser un plantel de personajes puto inmenso. También estaba Kefla, estaba Broly, o sea, han metido a todo Cristo. Han metido a todo Cristo, que es lo que tiene que hacer un juego de este corte y de este rollo, ¿no? Y espectacular en ese aspecto. Pero como digo, sobre todo, y a mí lo que me importa es el gameplay. ¿Qué le pasa al gameplay? Hostia, pues que me parece espectacular. Porque creo que la gran baza, y eso es a lo que voy, por eso os estaba contando antes, no, es que a mi Dragon Ball Z, Budokai, Tenkaichi, pues no me parecía tan técnico, tal. Y es a lo que voy. Estos juegos nunca han sido juegos megatécnicos de lucha. O sea, quiero decir, esto no es un Street Fighter, no es un Tekken, no es un Soul Calibur, no es un Fighter Z, incluso. No, no son este tipo de juegos. Son juegos que tienen que clamar a la espectacularidad visual y a replicar la esencia de Dragon Ball a nivel jugable. Y los Budokai, Tenkaichi, consiguieron hacer eso. Que por eso son tan queridos, por la espectacularidad en pantalla. Pero claro, ahora tú ves el Sparking Zero, ves este tráiler, este gameplay, que nos han mostrado de Goku contra Vegeta, y es que es espectacular, porque visualmente, realmente parece que estás viendo o un capítulo del anime, o que estás viendo una batalla como tal. Porque tiene sus secuencias animadas que rompen un poco la cámara de la pelea como tal. Pues si Goku se transforma, se hace un Kamehameha, si Vegeta, pues hace un ataque, lo que sea, ¿vale? Lo que sea. Eso, espectacular. Que ya estaba un poquito en los anteriores, pero claro, aquí es súper cinemático. Pero es el movimiento como tal, de los personajes. Y que tú les estás viendo con ese esquive en el aire, que es todo súper rápido, es todo súper frenético, es todo súper espectacular, todo está lleno de fantasía, porque es que es así, todo está lleno de partículas en pantalla, de explosiones, que los escenarios se destruyen, que esto ya estaba, evidentemente, pero ahora es todo mucho más espectacular técnicamente, las animaciones son increíbles, los modelados de los personajes son una brutalidad, todo está increíblemente bien detallado y bien hecho. Todo, y es que claro, lo ves y dices, es que este frenetismo es replicar Dragon Ball a nivel jugable, creo que a niveles que nunca antes se han conseguido. Y eso, me parece que tiene un mérito que te cagas. Yo no busco en Sparking Zero el juego más técnico de lucha. No, ni yo creo que ni nadie tampoco lo busca. Que seguramente lo sea un poco más, pues tiene pinta, porque ya han metido una serie de mecánicas que nos han enseñado, pues como esa especie de contraataque nuevo que han metido y demás, que evidentemente van a darle una profundidad mayor como juego de lucha. Pero lo que tienen que conseguir es lo que ya han hecho, es decir, esto ya es un valor seguro. Yo ya sé que Sparking Zero va a ser un juegazo. ¿Por qué? Porque lo que he visto es lo que tiene que conseguir. Y si con un primer gameplay sencillito, en el que no han ahondado demasiado, ni en mecánicas, ni en modos de juego, ni en personajes, ni en nada, yo ya he visto la esencia más pura de Dragon Ball, lo que tiene que ser representado a nivel jugable, y tú como jugador tener la satisfacción de ser el puto Goku, eso ya lo han hecho. Entonces yo ya sé que Sparking Zero va a ser un puto juego real. Independientemente del que luego sea el juego más profundo a nivel técnico como juego de lucha, o de que tenga más o menos modos de juego, o más o menos personajes. Que esto tiene pinta de que va a ser un abismo. Porque evidentemente, ya lo sabemos, ya por el tráiler, sabemos que personajes no van a faltar. O sea, no van a faltar. Por ningún lado. Va a haber personajes por un tubo. Luego estará el tema de los modos de juego. Veremos si incluyen un modo historia, que estaría muy bien. Sobre todo, porque no ha habido juego de Dragon Ball que tenga un modo historia que abarque Dragon Ball Super. Y a mí personalmente me encantaría quizá los dos primeros arcos. Ok, que están muy manidos, que ya lo sabéis todo, que si el de Bills y que si el de Golden Freezer. Ok, pero luego estaría súper guapo vivir el arco, decidme que no, en un modo historia de Black Goku. Eso sería la polla. De vivir todo el arco del torneo de poder. O sea, es que sería increíble vivir eso en un videojuego. Sabiendo cómo hace esta gente las historias y demás y lo bien que lo hicieron, como os decía antes, el modo historia con el 2, sería la hostia. Sería la puta hostia. Pero no sé si querrán tener esa ambición de meterle, imagino que sí, le meterán un modo historia, ¿no? Por favor, por favor. Pero bueno, que solo con que se ocurren los escenarios, los personajes, el dinamismo que tiene el juego, la variedad de mecánicas que tiene, que si con la barra de recarga que puedes hacer ataques más bestias cada vez, transformarte, y otra cosa, un detalle que me ha flipado, que en tiempo real tus trajes, los trajes de los personajes se vayan rompiendo y desgastando. O sea, increíble, tío. Sencillamente, brutal. Y esto va a ser un juegazo, sí o sí, por este motivo. Porque es de lo más espectacular que ha habido nunca en ningún juego de Dragon Ball. O sea, es pornografía, es que no hay más. Para cualquier fan de Dragon Ball o cualquier persona que le guste mínimamente, esta espectacularidad transformada a nivel jugable es fantasía pura. Y ya está. Es increíble, increíble. Así que bueno, si antes tenía un poquito de hype, ahora tengo un muchito de hype, veremos cuándo sale el juego, porque supuestamente sale este 2024. Supuestamente. Así que bueno, esperarlo con bastantes ganas, porque creo que va a ser un juego que va a sorprender mucho. Si le añaden, como digo, encima unas cápitas de profundidad que yo creo que ya lo han hecho y nos lo han dejado ver con algunas de las mecánicas nuevas, me da a mí que va a ser un juego muy potente este 2024, pero muy, muy potente. Así que nada, gente, nada, quería hablar un poquito de este título porque la verdad que me ha sorprendido cojón y medio cómo se ve, pero cojón y medio, no esperaba tanto a nivel visual, no esperaba tal espectacularidad y dinamismo y frenetismo y velocidad de combate y de imagen y de todo y que la cámara no se vuelva loca. Está muy bien logrado todo. Así que nada, pues imagino que estáis todos igual que yo. Esto es uno de esos juegos donde ahora mismo creo que hay unanimidad y el que esté pidiendo aquí que este juego sea tan técnico como digo, como un Tekken, como un Street Fighter, como un Black Blue, como un, yo qué sé, como un Guilty Gear, pues tampoco sabe lo que está pidiendo porque eso no se lo, es que no se lo pedimos a Dragon Ball. Que suma, mejor, perfecto, pero que yo no le pido eso, ni yo ni nadie, creo, vamos, el que le pida eso a un Tenkaichi, no, 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 que nos vemos en el próximo vídeo, ¿vale? Un abrazo y hasta la vista. Adios. Música